Bienvenidos a la segunda edición de Muy Conectado Un formato donde siete concursantes se esconderán detrás de un perfil de Instagram No todo es lo que parece, lograrás saber tú quién es real y quién no Hay un tío detrás Es más fake Es pa' que es Pero el objetivo no es ese, es ganar ¡GANAR! Ser popular entre los concursantes ¡Se ha pasao! ¡Se ha pasao qué! ¡Se ha pasao qué! Todo empezará en un mismo chat, donde se conocerán poco a poco Si quieres miento y digo que se ve baja ¡Pero baja no se ve! E irán abriendo conversaciones paralelas en privado, donde se irán conociendo un poco más Se someterán a pruebas que dirán mucho más de ellos mismos ¡Solo porque habla como un padre! ¡Trismet! Y ya os adelanto que desde el minuto uno se crearán dos bandos A mí ese grupito me gusta, eh A mí más rollo ¿Estás preparado para conocer a los concursantes? ¡Empezamos! Bienvenidos a la segunda edición de Muy Conectados Joder Raquel ¿Qué? Muy seria Has dicho antes Actitud así alegre Ya, pero aplausos y ese tipo de vítores no van conmigo Ya quiero ver a los concursantes Vale, ¿qué es esto? Muy Conectados es un reality online donde siete concursantes están conviviendo ¿Cómo? ¿Cómo? Online En el Insta En contacto con nadie más Ha habido un casting muy largo, mucha gente se ha presentado No, mucha gente Hemos intentado coger lo mejor de lo mejor Y esta edición os aseguro que promete ¿Qué pasa con este concurso? Que hay unos perfiles que vosotros no sabréis si son reales o no Impostores, fakes, catfish Muy importante No trata este concurso de descubrir quién es fakes o quién no lo es Se respeta los fakes ¿Cuál es la finalidad? ¡Ganar! ¡Ganar ese premio que ya os diré cuál es! ¡Secreto! No podrías decirlo ya Que no se sabe Para los que no lo hayáis visto tenéis que ver si o si la primera edición Porque os va a encantar muchísimo Y ahora, muy importante, que es muy importante en este tipo de concurso ¡El hashtag! ¡Bien! ¿Quién lo va a decir? Fitpireta ¿Por qué? Porque se me ha creado ahora Esta gente estuvo reunida la semana pasada pensando ¡Horas! El hashtag y no sacaron nada en claro ¡Ah, sí! No, yo en 30 sets ya lo tenía Yo estaba hablando contigo ¿En cuánto? 30 ¿Y cuál es el hashtag? Es... Hashtag... A ver cómo me da Hashtag... Muy... Con tres U's Conectados Gala 1 Vaya... Mierde Tanta espera para ese hashtag ¡Ah! Todo el mundo tiene que ir a Twitter a comentar ¡Queremos ser trending topic! Porque lo fuimos el año pasado ¡Claro! Cada cosa que ocurra en Twitter se tiene que meter con el hashtag Y comentar todo lo que veáis Da igual dar la barriga ¿Cómo? ¿La barriga? ¡La barrila a los colegas! ¡Que se enteren que esto ha empezado! Y comentarlo todo por rollo, eh Yo creo que este es faque A mí este me encanta Uy, está como lo ha liado Comentar los outfits De nosotros también Yo es que siempre voy a ser muy normalito Cero comentarios con mi nombre Como el de Youtube Que mejor sin mi Más risas ¡Más risas! ¡Más risas! ¡Más risas! ¡Más risas! ¡Más risas! ¿Caritas en este programa? No Menos de los presentadores ¡Claro! Antes de conocer a los concursantes Voy a agradecer a varias personas que han participado en esto Y me han ayudado muchísimo Una de ellas, Violeta Que me ayudó con el casting MarioMG Que me ha ayudado tantísimo Que me está ayudando mucho a leer todas las conversaciones Bryce Que es el diseñador Que me hizo terminar el principio para él Ah, sí Y a Fran y a Sara Que son los locutores oficiales de Muy Conectados Ahora sí que sí Y a vosotros no nos presenta ¿Qué? Uy, es verdad Instagram Por favor Pero no sin antes Aplaudiendo a nuestros colaboradores A nuestros comentaristas Fizpireta y Tomloida Como presentes Ya sabéis que podéis seguirles por sus redes sociales Y a mi... Uy, al ver también Vamos a conocer a los concursantes ¡Qué emoción! Vamos con el primer concursante Que se llama José Tiene 22 años Y viene de Zaragoza Es estudiante de Magisterio Mi vida es un... Guamete Sí Me gustan sus labios, eh A mí también Mi vida es un cuadro Los filmes en el pueblo con mis amigos son sagrados Muy fan de las tardes en una terraza con unas jarras y unas croquetas Si te gustan las croquetas me has conquistado Esto se está llevando mucho en Tinder ¿El qué? Alusión a la croqueta Sé que en la foto salgo algo serio Pero os prometo que en el fondo soy un risotas ¡Hasta que ganitas! ¡Bienvenido José! Pero para tener 22 años parece como mayor, ¿no? Parece mayor y parece muy serio, ¿no? Parece mayor, sí Parece más mayor Pero es que ahora hoy en día... Se desvirtúa Sí Yo quiero ver más facetas suyas porque es que le he visto muy serio Pero tiene que poner una foto como que a la gente en candiles y solo tiene que poner una Entonces mejor unas risas, ¿no? Pero sale guapo Yo si fuese vecino de aquí del bloque No me daría por saludarle porque digo, seguro que me vuelve la cara ¿Sí o no? Siguiente concursante se llama Alba tiene 22 años y es de Aranda del Duero Es estudiante de moda ¡Guau! Pero más centrada en granja de ocas ¿Qué? Vendimio escuchando a la Sawi Llevo un piquete Armani fucsia Acabo todas las fiestas desnuda Sorry Hashtag se prende Hashtag muy prendida Está mal rollo Jajaja Está mal rollo, dice ¿Tú no te juntarías con ella? No, tampoco No, a mí Alba bien Le gusta la Sawi ¿Por qué Sawi? ¿Que no sabéis qué es la Sawi? Sí, la cantante Sí La de Britney Spears, la hermana No, rollo Batial Lo que no entiendo, llevo un piquete a Armani fucsia Supongo que será una canción de ella Es como que no empatiza con todo el global de la población A ver A ver más al canto de locos Sí, llega más gente Es como que va a un público específico Sí Sí, juvenil, fresh, fresca O sea, que por mí bien La veo ahí moderna Lleva tattoos Hombre Un candado Sonrisa no trae Super moderna, ¿no? La verdad es que no A mí mal rollo Lo que pasa es que no tiene mucha pinta de ir a vendimiar, ¿no? No, no No tiene pinta de ir a vendimiar con ese outfit Ni de tener una granja No Fakes Habla Probablemente Vamos al siguiente Se llama Adrián Tiene 27 años Y es de Granada Pero vive en Madrid Ha estudiado comunicación audiovisual Pero se dedica a la música Es cantante ¡Guau! Muy guapete Con sentido del humor La vida se vive mucho mejor Poto arcoiris Hashtag Fan de la manta más serie Pero también de una buena fiesta No puedo vivir sin echarme cacao en los labios antes de dormir Hashtag A nadie le importa pero yo lo digo Deseando conoceros Que comience la aventura Me parece guapete Cara en plan de chico majo Sí Agradable, cercano Yo creo que es real Yo de momento voy a esperar a verlos todos y luego ya doy mi opinión Vamos con el siguiente Se llama Lucía Tiene 23 años Es de Madrid Y es estudiante De máster De dirección hotelera Sonriente Ojazos Vale Dice Hola soy Lucía Coma Y hace espacio O sea se vee ¡Cultureta! Que escribe Que escribe Otografía Rosa en este caso Sí claro Dice Como me cuesta mucho definirme a mi misma Le he preguntado a Antonio el Frutero Y dice que soy muy maja Muy simpática y muy amable Sé que suena No teniendo faltas El acento ya Sé que suena a faque Pero el frutero es un gran amigo Me considero una aventurera nata Y estoy muy emocionada de lanzarme a esta nueva experiencia En la que espero que se me conozca Pienso en liarla en el buen sentido Hashtag Pregunta al frutero de tu barrio Como eres Hashtag Team Hashtags Yo he de decir Que me parece un poco Fake Aunque ella diga Sé que parece fake Sí a mi también Pero igual esa frase es como para despistar Es faque Sí Esto no ha ido a la frutería en su vida Pero he de decir también que me gusta como se describe La forma en la que se describe me parece como la más original de momento Hay un tío detrás Sí Antonio Frutero Lucía, Lucía Lucefaque Lucefaque Vamos con David Tiene 32 años Es de Pontevedra pero vive en Madrid ¿Y qué es? Actor Vamos a conocerle ¿Qué? A mi me suena de algo A Thor Gallego apasionado del crossfit Las sentadillas igual que el perreo Hashtag hasta el suelo Me gusta hacer el monger con mis amigos Los planes improvisados y los memes de Belén Esteban No tengo la manita relajada cuando se trata de poner canciones de Eurovision Runways de RuPaul o un concierto de Madonna Hashtag si lo digo Me gusta David I like it Es real Sí, yo creo que es real Y me mola que haya así como tanta variedad Sí Que me gustan sus ojos ¿Qué? Que sí Físicamente no ¿Pero te mola? Que no, pero me gusta, en general me gusta Pero no en plan parmesan, claro Vamos con Ana Ana con dos n's 24 años y es de Barcelona Es estudiante de moda ¿También? Otra Pero este año se lo ha tomado sabático Y X días pues está de camarera para ganarse un dinerillo Me gusta su cara Estudiante de moda Friki de los documentales Y una alianta en mis ratos libres Make up y skin care como filosofía de vida Hashtag rinoplastia Check Se ha hecho la napia Amo una buena fiesta y hacer el payaso Explosiva, sincera, directa y transparente Hashtag muuuuy acuario Cerveza y croquetas, mis cosas favoritas en este mundo Habla hasta por los codos, prepárate para conocerme Esta creo que va a ser prota Me gusta Ana, me gusta, me gusta Puede que sea faques ¿Por qué? No lo sé, me da a mi la sensación Veo mucho detalle dado Como Venga, me voy a crear mi personaje y va a ser extrovertido Liante Me da a mi la sensación Tan detallado Uno a sí mismo como que no se sabe dar tanto detalle Y para acabar ya vamos con el último concursante ¿Qué? ¿Ya? Se llama Charlotte Tiene 23 años Y es de Barcelona Es drag queen y profesor de inglés ¿Qué? ¿Vos? Me ha gustado un poco de speaking ¿No? ¿Qué? Yo flipo Bajo este pelucón hay un chico extrovertido y sencillo Que cuando llega la noche no le falta ni el cunturin ni el tacón Hashtag digo Ingles teacher Miley Cyrus Es mi religión Nunca abandones tus sueños Duerme 5 minutos más Creo que es real Yo también creo que es real Y mola mucho Se imagina muy bien ¿No? Sí Es un drag Que guay No me gustan sus uñas Tacones un poco... ¿Qué? Recoleros Trae una foto de él En sus primeras imágenes siendo un cuadro Gaya Porque Charlotte yo la veo top Sí Ah, yo lo veo muy guay A mi me mola Vale, pues hasta aquí los 7 concursantes Vamos a hacer un pequeño repaso de todos los concursantes El primero de todos El serio José La pistola se llama Alba El cantante Adrián La del frutero Lucía El buen horror actor fitness David La de la rinoplastia Muy mona ella Ana con dos n's Y para acabar la de la Charlotte A ver, la de Charlotte es obvio Bueno, pues vamos a ver cómo fue la introducción de ellos en el grupo Cuando les metimos en ese chat y se pusieron a conocerse, a hablar A ver de qué hablaron, quién fue el primero en hablar, etc. Hola ¿Se puede hablar ya? Oli Voy a ver vuestras fotos Me caigo muerta No he pegado con toda la noche Voy a cotillaros también que tengo ganas de conoceros Hashtag muy cotillas Esperad que me preparo hasta que ahora fuego Es muy mi mood Hola chiques Qué fuerte todo esto Sigo flipando de estar aquí Ganazas de conoceros a todos Hashtag perfiles muy top Qué fuerte que estemos aquí José, veo que te gusta la cerveza y las croquetas Presiento que nos vamos a llevar bien Yo nunca esta noche Hay que seguir con la tradición del año pasado Sí, voto Yo nunca esta noche Está mal decirlo Pero me parece que somos un grupo muy top, ¿no? Hashtag arriba esa segunda edición No está mal decirlo La verdad siempre por delante He estado toda la noche sin dormir Pensando en que empezaba hoy todo esto Yo igual José Soñando con hashtag toda la noche Qué martirio He ido dos veces al baño durante la noche Hashtag pupstar Veo guapes, tacones, pelucas Hashtag esto promete Cuando termine esto tenemos que organizar una fiesta drag Yo tengo unos tacones de la 44 Con eso os digo todo Eh, si me encontráis unos tacones del 45 a 46 Me apunto Hashtag pie grande Madre mía, José 45, 46 Tendremos que ir hasta Chueca a buscarte unos buenos taconazos Hashtag pies grandes Ande o no ande Madre mía, 46 Como todo lo tengas tan grande, nene Bueno, ya sabéis lo que dicen de los chicos con los pies grandes José, cuéntanos tus secretos Qué guay A esa fiesta igual nos apuntamos Primera conversación bien De drag Me gusta como se expresa Charlotte Si Diciendo expresiones que martirio y todo esto Si Si Y el José Me mola también Veo a David como muy eso Muy animador Ahora ¿Qué propusieron nada más entrar en el grupo? ¿Qué propuso Lucía? El yo nunca Pues eso es lo que vamos a ver a continuación Yo nunca me liaría con alguna idea aquí Vale, no lo entiendo ¿Qué quiere decir? Ahora no sabe jugar al yo nunca Sí Cuando era el que jugaba hace 3 años Si ponen una copita y una cerveza es que él sí lo ha hecho y está bebiendo, ¿no? Claro Cuando tú bebes es que tú lo has hecho Ah, y los que no ponen nada es que no Vale Yo nunca me liaría con alguna idea aquí Y con dos Lucía va por doble, cerveza y vino Bueno, bueno, bueno Me meo con este salseo Yo si fuese por número de iconos Uh, girl Pero bueno, Lucía Hashtag habla ahora o calla para siempre Yo nunca he hecho un trío Ay, yo no Ahora me siento monja Pero ahora no me faltan Charlotte, yo tampoco, tranqui Eh, me siento monja Tú tienes de monja lo que yo de rubia natural Hashtag a mí no me engañas Claro A ver, están todos a por José, ¿no? Estoy en shock Bueno, bueno En este grupo somos un poco hashtag traviesitos ¿Sois todos gays? Hashtag pregunto Lucía rezando por los tres que quedan por entrar Yo bisexual Hashtag perreo para los nenes, perreo para las nenas Me lo pido José Están las dos por José, eh Yo nunca he pensado que alguien de aquí me está tirando la caña Kiri, cri José, ¿por qué no bebes? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo que José? Hashtag contándose esto Uy, 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 uy Que veo por aquí hashtag salseo A ver Yo creo que la Alba es faques Porque va a ir tan echada pa'lante en la primera noche Pero, a ver, ¿tú piensas que ellos han hablado por privado? Ya Pues igual hay un tonteo entre José y Alba Tan rápido se echa uno la caña A ver, ¿tú piensas que? ¿Tú piensas que esto ya es como una semana de conversaciones? ¿Qué? Esto es el primer día ¿Qué? Y así ya de golpe Mmm... Ay, me suena a faques Pensaba que iba a haber más salseo Hashtag quedando mal Esa pregunta, José, tendrás que hacerla dentro de una semana ¡Claro! Es que Adrián es real Porque dice, a ver, pregúntame en una semana Claro que no conozco aquí a nadie Claro que la otra... Trio ya Claro Yo nunca he tenido sexo normal ¿Normal? A ver, no ¡José! ¿Sexo normal? ¿Qué es normal? No, buah, buah, buah Es que eso de normal está un poco pasado, ¿no? A ver, David, que me he liado Todo es normal, no quería decir nada malas José, me estoy metiendo contigo, hombre Hashtag estamos de vacile Si os gustáis, pues liaros Hashtag, los que se pelean se desean ¿Por nosotros nos cortéis? Bueno, por mí sí, cortaos un poco Hashtag celosa Me puedo liar con varios Si llevas fuerte Oye, selección, José Aquí hay que tomar decisiones Recuerdo que nunca he hecho un trío A ver, un momento No, yo, José, me está saturando como la cabeza ¡No! ¡A mí la gana! ¿Sabes que él no me satura nada? Que no le dejan hablar ¡A la charrot! Ya ¿Dónde está? Pero, José, me está como saturando un poco Y creo que es alguien que intenta como dar demasiado al programa No, yo creo que es que se lo piden, se lo piden José es más fake, que vamos Vale ¡Eh, eh! ¿Qué lees tú ahí? Yo no estoy leyendo nada En esta edición ha habido como muchos subgrupos desde el principio Como muchos grupitos de primeras En vez de hablar todos por el grupo y conocerse Nada más que dar el grupo ya empezaron como a crear chats paralelos Entonces, si tuviese que dividirlos a todos en dos Yo creo que está José con Ana Lucía por un lado Con el Adrián Luego está La Ana La Alba Y el José Y luego tenemos a David Que se va bien con todos Y charrot ¿Qué va pasando? Pero que se le cantan un poco más Por la de Lucía Por la de Lucía dice ella El primer día Ana trabajó Es verdad que esto empezó muy rápido Sin avisarles apenas Entonces el primer día tenía que trabajar en el bar que estaba trabajando ella Y entonces ella se perdió un poco lo que es la intro de la conversación y demás Y por la noche cuando llegó de trabajar Lucía le escribió por privado y le puso al día Pues mira hemos hecho esto y hemos propuesto esta noche hacer el yo nunca No sé que como que le puso como al día de todo lo que había pasado Pero muy maja a Lucía Pero Ana algo no le cuadró Y se puso a hablar con alguien de Lucía por privado Hombre con la Alba Vamos a leerlo ¿Hay alguno que te chirríe? Porque a mí sí Hashtag no me la cuela Sí tía de momento una persona Uff menos mal que puedo comentar contigo Que al principio he pensado Ay que maja Porque me ha abierto para decirme que si quería Me resumía lo que habíais hablado porque estaba currando Y yo he pensado Ay que bonita Pero hay comentarios y su forma de hablar que no me cuadran Espero que sea Lucía Hablo de Lucía claro LOL estoy igual Es que dice cosas que es como Esta tía que cuenta ahora Hashtag ups Ya ya Bueno por lo menos no estoy loca Menos mal que estamos súper combi En la forma de hablar me parece que esté hablando con mis padres por WhatsApp Te lo juro A ver, a ver, a ver Pero no acaba la conversación No, pero yo creo que aquí Hay que hacer pausa Sí Porque que pasa La Lucía recordemos que era la prosa Que escribe muy correctamente Se están mintiendo con ella Dicen que aquí están las combi Las combi completas Que se dice ahora Los jóvenes Están bien actualizadas Que ella podría tener como 18 Alguien dice Y como Que lo sabe todo Y ya está Y claro, Lucía que pasa Pues que igual No es tan tiktok Y tan todo esto Y es verdad que ella escribe muy correctamente Entonces dicen Que parece que están hablando con una madre por WhatsApp Pero si hay que respetar cada uno su forma de expresar Ya Super boomer A mí me acaba de abrir Y no voy a entrar en la converse No voy a ser hipócrita Hashtag no puedo ¿Pero por qué? Ay, es que estas chicas están haters Solo porque habla como un padre Solo porque Respect Es que igual A mí ya me acaba de abrir Y no le voy a contestar Igual Spakes Igual Spakes es alguien Pues de edad de padre ¿Qué pasa? ¿No puede concursar? Igual es Alberto ¿Qué? El padre de Alberto El padre de Alberto Mi padre Juan ¿Te imaginas que ese es el conocido? Sí, es un idol Oye Puede ser, ¿eh? Pues claro Igual es Spakes Igual es una persona más mayor No está tan actualizado No sabe que es la combi completa ¿Qué pasa? También puede ganar No, pero me parece feo que Vigan En plan me ha abierto y paso a contestarle Eso me parece ya como un poco mal, ¿eh? Demasiado perjuicio Que este año les hicimos un pequeño sustillo Os explico Resulta que el segundo día Ya les dijimos que tenían que nominar Pero era un poco broma porque Tenía que durar una semana No iba a haber expulsión Simulacro Eso es Pero queríamos premiar a la que quedase primero Por primeras impresiones buenas Entonces ellos votaron Y os voy a decir el resultado como ha sido En última posición Tres personas empatadas Ana, Lucía y Adrián En cuarta posición Alba En tercera posición David En segunda José Y en primera Charlotte La cosa es que Charlotte no lo sabía Pero tenía un premio Y se enteró días después El premio era Que junto a la que quede primero En las votaciones reales Las dos son las que deciden quién se va Eso ya lo veremos después Vale Vamos a ver un vídeo Un poquito de tonteo Que hay una persona Que está tonteando con varias personas a la vez ¿Quién creéis que es? José o David Vamos a verlo Pero bueno ¿Cómo está el corpusante más calentito? Vaya imagen estoy dando A ver hijo Es que esta es muy buena No podemos evitarlo Pero soy una persona seria también ¿Eh? Es que mucho vacilas Adri Mucho Y ya sabes lo que dicen Quien con fuego juega Hashtag se quema Lo sé hombre Sé que seguramente también eres una persona seria Solo te vacilo un poco Hashtag que me gusta Sí, soy un poco vacilón Pero no te preocupes Que soy consecuente con mis palabras Hashtag casa rural No vas a dar basto en la casa rural Adri No me dices solo a mí que sí Hashtag What is your choice ¿Cómo lleva la mañana el daddy del grupo? Bueno su guapetón Pues no sé si daddy o más bien el abuelete Pero la mañana muy tranquila Reconozco que soy un perezoso por las mañanas ¿Tú qué tal esa resaca? Post Yo nunca Ay muy bien Ayer me lo pasé genial la verdad Me re y tajo Y nos ayuda a conocernos mucho mejor Hashtag Buenas impresiones Es muy fuerte esto que nos está pasando ahora mismo Hashtag No me lo creo Bueno chiqui Estas son las reglas Sabíamos a lo que veníamos Bueno igual lo de chiqui contigo no Hashtag Me puedes llamar chiqui Me hace gracia porque mide 1,89 ¡Ara! pero que alto eres Me gusta lo de chiqui Me parece muy tierno Hashtag Me voy a poner rojo ¿Eres idiota? Yo que sé lo digo de verdad Eres súper tonto ¿Y tú cuánto medias? Pues a ver cómo llamarte entonces 1,83 Vaya vaya jose Si casi no hay diferencia Eres bien grandote también Además nos lo dejaste claro el primer día Ahora que recuerdo Si que la hay si Oye basta con la pistola Que vergüenza jo Cari con Adri ¿Vais hablando o tengo que pesenaros más para que os caséis? Uff con Adri tengo sentimientos encontrados eh Como te digo mucho vacile pero no se moja nada Tiene su lado tierno pero de momento no se yo Jose si es de verdad está bien bueno Las cosas como son Hashtag confesiones Todos tenemos ganas de ver otra foto de Jose Hmm pero te pica entonces el nene un poco ¿no? Hashtag digo Hashtag que me caso Pues te diré que me falta un poco más de solceo con él Bueno mamá Charlotte investigará por ti Hashtag Sherlock Queens Que fuerte eh que esté con los tres Igual pues No con los dos Charlotte colega Pero igual Puede ser que le gusten las dos personas O puede ser que sea un fake Estas diciendo que está buscando carpeta Y su juego es ese Está buscando shippeo Y su juego es el roneo para que la gente diga Uy este hay que dejarlo para ver con quien acaba También pues es su naturaleza esa Lo que sigue sigue os digo ya que Charlotte y David Son mejores amigos desde el principio Fueron los primeros que se crearon en el grupo Y los primeros que empezaron a hablar por privado Ahora llega un momentazo Lo mejor de esta edición Se llama el panel Donde cada día pues actualiza En mejores amigos de Instagram Las novedades Rollo pues el horario de hoy Para hablar es de tal hora a tal hora Pero de repente Llega un día En el que no se encuentran con el horario Y se encuentran con frases anónimas Que ellos han dicho por privado Entre ellos ¡Hostia! Salseo Vamos a ver el primer panel Que ellos vieron Rollo shock De eh que está pasando aquí Que guay esto me encanta Ala que chulo A mi me parece bastante mono Adri Aunque tonteo mucho con Alba Que puede haber dicho eso Esto lo ha dicho José Y quienes vi José Se habla de que José tiene una pistola muy grande En el fondo creo que Lucía es Antonio el frutero Si no no me encaja nada Ay pobre Lucía Pues imagínate cuando veo esto Todos somos Lucía La forma de hablar de Lucía Me parece que está hablando con mis padres Oye Dos en su contra Le van a hacer favorita Que esta gente Parece que no ha visto un programa de dos en su vida Ya tenemos ganadora Ja 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 La víctima Que no se ponga triste Lucía en su casa viendo esto Que ya veréis los comentarios Luego pasa como Mark Uy conectados gala uno Como con Mark Pues vamos a ver la conversación que tuvieron Cuando se despertaron por la mañana y vieron el panel Eh... El panel Flipo Estoy flipando Esto es nuevo de esta edición ¿no? Eh... Hashtag en shock Si el año pasado no estaba Me putomeo con lo del frutero Yo con lo del frutero me he descojonado Ja 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 Pero no, no soy Antonio Y por cierto ¿Quién no ha visto una persona madura en su vida? Que se lo explico Gracias Pero vaya, me notamos como un cumplido No creo que sea algo malo Pero a mi es verdad que me ha llamado la atención también Algunas expresiones A ver, no creo que se haya dicho con connotaciones positivas Me meo Ja 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 Lucía, eso lo dije yo Es una sensación que tuve el primer día y como dicen por la forma de hablar y expresarte No te ubicaba como con tu perfil Pero para nada iba a malas Te agradezco la sinceridad Yo es sincera siempre Hashtag si lo digo Pues entonces tú me dirás el primer día para sacar esa primera impresión ¿Será por el léxico? No sé ¿Pero cuándo crees que ha hablado así? ¿Podéis dar un ejemplo concreto? Porque yo no lo noto Es que la charrot es... Yo creo que soy yo Yo escribiría justo lo que digo charrot Ostras, ahora no sabría decirte un ejemplo en concreto la verdad No sé Yo como primeras impresiones intento decir cosas positivas Cuando yo me ofrecí incluso echarte una mano y hacerte un resumen porque trabajabas Creo que se podría haber sacado otra primera impresión el primer día Pero vamos, que no pasa nada, ya te digo Me ha molestado un poco, pero... Se me pasará Hashtag yo también sincera Lucía, no es que seas o no seas madura Eso no lo ponemos en duda Pero usas palabras bastante yagiles Hashtag no me callo ni una Y lo del frutero lo he dicho yo Hashtag cosecha propia Pero todo de buen rollo Al final el juego va de esto, ¿no? Y si te lo tomas como algo negativo, problema tuyo Hashtag no eran las condiciones Oye Tía, ¿Lucía en el grupo ahora? Se ha pasado Que se ha pasado de qué? Que no he hecho nada Se ha pasado Se ha pasado Pues normal hija que te parezca que la otra habla así Vamos, se ha pasado Se ha pasado qué Se ha pasado Es que yo flipo Yo sí que no entiendo nada Es que yo no entiendo nada de esa tía En el fondo creo que es Antonio el frutero Si no, no me encaja nada Es el frutero y tiene 40 años Un día podemos sacar el tema fruta Igual se emociona y le cazamos En plan, buah Me he comprado una manzana golden para desayunar ¿Alguien sabe si es la que tiene menos azúcares? Memeo Hashtag healthy life Es un ideón Yo te sigo 100% Hashtag healthy pero poquito Healthy de mentira Healthy, me gustan las croquetas Yo no digo nada pero eres limitada Hashtag muy conectadas A ver, dan juego pero... Sí, favoritas de momento Estas también tienen pinta de pelear en algún momento Dan juego pero... Entre ellas ¿Tú crees? No, yo creo que no Vale, muy importante que tengáis este detalle Y es que resulta que Estaban con el cachondeo De que Lucía Cuando estaban jugando al yo nunca y tal Cuando acabó Dijo Rara vez me sienta a mi algo mal Porque esto luego se lo echan en cara Hay dos bandos para que lo sepáis Y es Lucía con Charlotte y David Luego está como tú has dicho José con Alba y Ana Y luego está Adrián en medio Pero de repente se va para un grupo Por el de David Porque empiezan a ronear más y ya... Adrián se le canta por el grupo de José, Ana y Alba ¿Qué? Porque le gusta a José Adrián se preocupa en ese grupo Porque dice que Lucía está un poco rayada Por el tema de las puntuaciones, del panel, de todo eso Pero resulta que varias personas se han dado cuenta de una cosa de Lucía Y es por eso que les chirría un poco Y vamos a verlo a continuación Porque lo comentan en ese grupo que hay por privado Hashtag me encanta este grupo Necesitamos un nombre ya Yo creo que hoy ha estado rayada Lucía Hoy hablando con ella me ha dicho que se iba a quedar rayado Rayado ¿Qué? Hashtag el frutero Amén, Jesús bendito Antonio se ha liado Lo he puesto nervioso y se ha olvidado de que en verdad era Lucía Tanto Albarán le despista Alba me meo Estaría cobrando a alguien unas manzanas goldenes Además ahora es temporada de fresas Tiene que tener jaleo en la frutería Tenemos la teoría que Lucía es la hija de Antonio Yo he pensado que es una madre haciéndose pasar por su hija Bueno, yo solo espero que después de esto nos envíe una cajita con fruta Hashtag soy alérgica pero bueno ¿Tú crees que su frutería será de las que deja fruta fuera? Hashtag eso es peligroso Que os habéis fumado, en serio El grupo debería llamarse Antonio Quiero que cuando le expulsen me llame por videollamada Sí, sobre todo a ti Como eres su favorita Mira, yo si me expulso os juro que le llamo a él Uff, no quiero ni que se vaya Antonio Me está dando momentos muy buenos Pero si tuviera que elegir Hashtag lo siento mucho ¿Qué haríamos sin Antonio? No existiría este grupo Eh, es que la primera vez que hablé con ella me dijo al despedirnos Nos mantendremos en contacto Y yo lo primero que pensé es Tiene 56 años 42 dije yo ¿Queréis hacer una porra? 42 y medio me parece Es que como sea Lucía de verdad No voy a entender literalmente nada Es imposible que una chavala de nuestra edad use expresiones de ese palo Hashtag yo flipo Tío, Antonio me da penita Uff, a mí ninguna pena si te digo la verdad Espera, ¿por qué? Hashtag no entiendo La he puesto en la última así que mucha pena no me tiene que dar A ver, esto va a parecer una tontería Pero me da pena que se le diga Antonio O sea, su nombre es Lucía al fin y al cabo Y luego me da pena porque no quiero que se sienta sola o desplazada A ver, lo de Antonio es por la coña ya Pero sí, entiendo que si pone que es Lucía la tenemos que llamar Lucía Pobrecita o pobrecito Ojalá sea alguien de cuarenta y algo o cincuenta y algo Y tener un concursante tan guay mayor Pero cuando lo haces tan evidente eso al final la gente dice... Por favor, que ha dicho nos mantendremos en contacto Que yo lo digo por email cada día treinta veces No, eso es un poco out de este siglo Lo de rayado Claro, rayado Lo de rayado se excusó y dijo que era el autocorrector Puede ser Pues vamos ya con las puntuaciones Vamos a ver el ranking Que se hizo tres días después de las falsas puntuaciones Estas puntuaciones descolocaron bastante a nuestros concursantes Porque cambiaron mucho las posiciones Y algo no les cuadra aquí Vamos a verlo Quinto, Charlotte Yo creo que se le ha subido un poco a la cabeza ese primer puesto Su relación con Lucía yo creo que no le está beneficiando Y que todo el mundo le coma el culo me sienta hasta mal Sexta, Lucía Acá Antonio el frutero Sigo sin pillarla y hay cosas que me descuadran de ella No me acabo de fiar Primero, David Porque tenemos muy buen rollo y es con quien más me llevo Mi hermana en el concurso Primero, Charlotte Sigo pensando igual que hace dos días Es mi hermana Mi gran apoyo y confío plenamente en ella Cuarto, Jose Majo pero creo que es del trío Embrujadas Malignas Sexta, Alba Líder del trío Me parece sobreactuada y es que conecto menos 20 No me la creo Me han pasado más cosas que en cualquier película de Cameron Diaz Hashtag sorry not sorry pa' tu casa corazón No me lo puedo creer, no me lo creo Las petardas Vale problemas Recordemos que Charlotte es mucha amistad de la Lucía Nos va a querer salvarla Y ella tiene el poder también de salvar junto a Alba O sea que se va a ir alguno de los que está en el medio Entre dos aguas, el Adrián lo más seguro Se va alguno de los chicos Como habéis visto las puntuaciones han cambiado Lucía ha bajado a ser última José ha pasado de segundo a sexto Y Charlotte que estaba en el top Ahora de repente está tercera Y Alba que estaba como regulera Uff, porque no le cuadran nada es al José Dice a mí no me han votado aquí positivamente ninguna de mis amigas Vamos a ver lo que comentaron por el chat Después de ver el ranking ¿Qué? Estoy en shock Me estoy mareando Yo la verdad que súper esperado He pasado de la segunda posición a la sexta Me encuentro confundido Bueno, entiendo que puedo ir despidiéndome A ver, me toca a mí decirte que no hagas dramas, ¿eh? No pensaba Lucía, si fueras la expulsada en súper lo habría dicho Creo que no se me ha dado la oportunidad Pero obvio aceptaré lo que sea De momento seguimos todos dentro Hashtag no drama Si me quedo solo digo que lucharé por mi sitio lo más grande Hashtag esa es la actitud Claro que sí, hashtag vamos con todo Sí, esa es la actitud pero siempre con clase y a la cara ¿Qué quieres decir? Te lucharé todo lo que pueda de forma legal Como todos los demás Claro que sí, nena No he dicho lo contrario Ah, bueno, pensaba Pensabas mal Rara vez me sienta a mí algo mal Esa frase me suena de algo Pues de donde te suena la he cogido Hashtag desvelando mis trucos Que está en la sacoba Lucía, entiendo que parte de ti sea derrotista Porque te rayas Pero esas cosas dilas por aquí Porque te ven más débil aún diciéndolas Eso es Nada de parecer débil, baby Caña y más caña Estoy en shock Han hecho una estrategia muy grande Que lo sepáis Lo mío era muy esperado Pero lo de David estoy flipando Sin comentarios Estoy flipando Ha empezado el juego, amiga A mí ese grupito me gusta, eh Pues llega el momento En el que Charlotte y Alba Deciden quién se tiene que ir Porque recordemos Charlotte tiene a David y a Lucía Como mejores amigos Y Alba tiene a Adrián, José y Ana A ver qué ocurre aquí Bueno, nena Pues nos ha tocado Tía, vaya marrón Espero que lleguemos a un acuerdo Hashtag compenetradas Vale, yo sí que te tengo que preguntar esto ¿Qué problema tienes tú con Lucía? Tía, desde el primer día No me transmitió buenas vibras Y todo lo que decía me hacía dudar Hashtag me gustan las personas reales A mí ya os dije que en ningún momento percibí eso Pero claro, hashtag opiniones ¿Y con Adri qué tal? No sé qué relación tenéis Adriana y José para mí son intocables Pero claro, yo también te diré Que David no se va Y Lucía, pues es mi fagota Así que tampoco la quiero tocar Y creo que merece una oportunidad Pues entonces tenemos un problema ¿Qué hacemos? No sé, ya sabes mi opinión Quiero que se vaya Lucía Si se va Lucía evitaríamos malos rollos Hashtag piña unida Yo creo que los malos rollos Se pueden evitar por los dos lados Ay, no me gusta nada esa Muy bien, Charlotte En plan, como tú verás Ni este y este no se van Porque cada uno elija uno Y ella que decida A ver cuándo los suyos Tengo que decir una cosa Y es que se tiraron 50 minutos Que no daban su brazo a torcer Normal, normal Ninguna de las dos Es que tiene que dar su brazo a torcer La otra que quiere defender a tres Y va a dos Es lo que yo Claro, dije Pero No, si te parece Charlotte Quita uno de su grupo Y ya te queda Vamos Vamos, es que Me voy del programa Claro Pues vamos a verlo Bueno chicos A Charlotte y a mí nos ha costado mucho decidir Muy a nuestro pesar Nos ha tocado elegir a uno de vosotros El primer expulsado de muy conectados dos es Estoy temblando Adrián Hola Que penita eh Parecía súper majo A mí es la que más majo me parecía Por estar entre dos aguas El pobre sin posicionarse Pues al final Cada uno defiende a muerte a los suyos Y el que está en medio Pues chao Pero Adrián entonces Ahora en qué grupo está En la calle En la calle Ya no está Ay que pena Pues vamos a ver si era real o no Hola Yo soy Adrián Pero en realidad El que estaba de atrás mía era Yo Era yo Me encanta cantar También me flipa bailar Joder tío Me flipa salir de fiesta Y estar rodeado de mis amigos A veces creo que tengo gracia Pero no la tengo Ah Estudié teatro En el amor soy un cuadro Porque todo el mundo está A pesar de ser andaluz No sé Dar palma Y cantar a la vez Cuando más Os quiero Muy conectados Dos Oh Que pena Que pena Para que se quede la chunga esa No quiero más bullying No bullying ella Respeto Mora entonces Sí Que nos gusta También No No a mí no me hace gracia No a mí no me hace gracia Otra cosa no Pero Alba es directa Yo sé que cada uno es como es Pero es que no nos va a caer bien en la vida Si quieres miento y digo que sí Que se ve maja Pero maja no se ve No Agradable no es Pues para los que no lo sepan El expulsado tiene que hacer una videollamada A un concursante Pero eso lo veremos en la gala final No lo veremos ahora Pero Lo que sí que vamos a ver es el vídeo que mandó breve De despedida por el chat a sus compañeros Hola chicos Efectivamente Soy Adrián Soy Real Nada Deciros que no pasa nada Porque esto funciona así Alguien tiene que ser el primero Y nada Os apoyo desde fuera Os quiero mucho Vivir la experiencia a tope Hasta cuando os expulsen Y nada Que nos vemos fuera ¿Vale? Tenemos que emborracharnos Hashtag Putita Casa Rural Un beso muy grande Bueno pues hasta aquí La primera gala de muy conectados Acordaos Que tenéis que seguirnos Por nuestras redes sociales Comentar con el hashtag Muy conectados Gala 1 Y también seguir el Instagram De arroba Muy conectados Porque subiremos Contenido exclusivo Nos despedimos Hasta la semana que viene Adiós Uuuuy